vamos a comenzar oficialmente fiebre deportiva número uno en deportes gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde riquelmi rosario júnior matrille a través de la plataforma de youtube y a través de telenor por supuesto nuestra principal plataforma por más de 18 años de manera ininterrumpida ni siquiera durante este tiempo de pandemia nosotros no paramos por entender la responsabilidad social que tenemos con nuestros televidentes para informar sobre las actividades deportivas que están o no sucediendo de una manera u otra aunque no ejecutándose en la cancha en el estadio o en cualquiera otra instalación deportiva pero si siempre tenemos ese compromiso así es que de inmediato vamos a saludar a riquelmi rosario nuestro compañero de fiebre deportiva un placer compartir contigo junio nueva vez hoy un lunes verdad cargado de informaciones y a la vez también saludar a nuestros amigos televidentes que día tras día nos honra con su piel con su piel sintonía también a través de youtube como tú acababas de mencionar para nosotros un placer compartir con ustedes esperamos que se queden hasta las 3 de la tarde que con nosotros que le tenemos muchas informaciones del mundo maravilloso de los deportes bueno se suma con nosotros en la plataforma de youtube nela garcía mi buena amiga nela bianni bianni maciel santana bianni que tal saludos para ti también al igual que a john guzmán el pone mano hoy tenemos un par de compañeros del gremio que el caso de amado curi en eeuu y la plataforma de bonche latino y bueno pues aquí está john guzmán también que ha estado muy activo de los representantes principales del grupo gigantes vip que ya oficialmente le hemos dado la bienvenida a a sumarse al grupo a los grupos de apoyo que tiene el equipo de los gigantes ya oficialmente ya conversamos con los ejecutivos y le di ya la entrada a este grupo que te parece riquel mía si vamos a hablar con ellos pronto también y excelente mientras más se suma mucho mejor hablábamos de que esto le beneficia al equipo de los gigantes del ciba y qué bueno que nuestro colega john guzmán también se ha sumado en esta causa de tener un grupo también que forme parte del apoyo de los gigantes tenemos que tenerlo por aquí y una al pone mano pronto próxima pronto mientras tanto vamos a comenzar con las informaciones más importantes del fin de semana hasta hoy y es que la alcaldía de san francisco de macorís ya en los últimos momentos de nuestro querido amigo álex díaz ex alcalde de san francisco ya asumió la responsabilidad sitio en el g de la rosa pues hizo honor a la figura de hanser alberto no solamente con la colocación de su camiseta en la entrada de la ciudad con una vitrina de honor sino también una pintura que queda en el recuerdo y que queda visible para todos los moradores de nuestro pueblo esa pintura está en la salida santo domingo en la presidente guzmán fernández y más adelante vamos a tener oportunidad de conversar con el propio hanser alberto al respecto de hecho riquelmi la noticia principal es que a él le están reconociendo y a su corta edad se convierte en una de las leyendas de san francisco de macorís de ahí a que la pintura sea parecida a hanser que no sea parecida que creo que la gente le ha dado más importancia a que no se parece que a la misma noticia que es el reconocimiento algo que yo particularmente no me quiero sumar porque todo tiene su tiempo yo pienso que no puede robarse el momento feliz de esta familia de este atleta de la intención que tuvo el alcalde de que porque la pintura no se parece pienso que ya eso es otra cosa aunque vivimos en un pueblo y en un país donde lo malo es lo que más resalta pero igual yo quiero destacar que hanser alberto a su corta edad 27 años está colocado en la historia de san francisco de macorís por otro lado riquelmi destacar que el jugador de origen criollo cesar ruiz fue presentado en primera ronda de los seños los santos new orleans eso es la nfl te gusta la nfl ahí yo no soy muy seguidor de la nfl pero con respecto a esta noticia quiero decirte que me alegra mucho de que los dominicanos vayamos un poco más allá de lo que es el béisbol y bueno este jovencito verdad de una pena 25 años y malo recuerdo seis pies de estatura más de 300 libras es uno de los que llegan a la nfl después de 15 años porque teníamos 15 años que un dominicano no llegaba el último fue el luis castillo en el año 2015 y ojalá que puedan seguir llegando otros dominicanos verdad al igual que el jovencito que tú acabas de mencionar si el luis castillo que fue el sexto ahora tenemos al séptimo el caso del dominicano cesar ruiz y va a estar en la en la línea ofensiva del equipo de los santos imagínate primera ronda es casi seguro que estará metido en el pacote que estará jugando en la próxima temporada lidón tiene un proyecto de la liga de verano que parece que no se va a poder iniciar ahora ricky porque la liga de verano se debe jugar en el verano y estando en las situaciones y las condiciones aunque todavía el verano no llega como que uno no lo ve tan favorable comenzar un evento debutar en un evento en medio de todos estos problemas cuando todavía no sabemos si finalmente en el mes de julio agosto septiembre ya tendríamos una idea más exacta de lo que el panorama nos puede brindar a través y a nivel de lo que es el país con esta pandemia así es ya el presidente de la liga ya descartó verdad que este año pueda ser que se inicie se dice para el próximo año y no sé qué tú opinas y no pero a mí me agrada la idea porque estaríamos hablando de que tengamos una liga de verano más organizada verdad que sea dependiente de la liga dominicana de béisbol donde una de sus principales razones es para que jugadores que también no tienen algún compromiso en ligas minoritarias o en otra liga verdad del pacífico por así decirlo se queden aquí en el país puedan seguir junto a su familia en su hogar verdad y puedan seguir generando ingresos esto es lo que se busca con la liga de verano estoy completamente de acuerdo con don vitello no es el momento pero es necesario la liga de verano que tenemos no ha sido efectiva a pesar de que ha jugado raúl valdés de que ha jugado el otro de que me venden todos esos sueños no ha sido una liga que nos dé el progreso como país y que le dé la oportunidad a aquellos peloteros de jugar béisbol organizadamente en una liga de pelota no necesariamente con los gigantes y ahí puede ser que jugadores que pertenecen a los gigantes como melvin mercedes que se va a nueva york que no puede jugar que regresa el otro año con los gigantes pueda tener una oportunidad de jugar ahí carlos paulino que ahora mismo está sin trabajo y que puede también tomar una oportunidad y que desde ahí ya con el auspicio de la lidón y de los demás equipos de la liga pues tenga entonces la oportunidad de dar el salto a una mejor oportunidad sea en méxico sea en una liga independiente o porque no regresar a los eeuu del norte américa asimismo jim segura estuvimos conversando con jim el pasado fin de semana específicamente el viernes y una de las cosas que nos digo es que está motivado a regresar no tiene una fecha no sabe si este año estaba muy contento por el campeonato vamos muchísimo incluso conocimos un poco más de la historia de jim segura que estuvo a punto de dejar el béisbol así es esperamos entonces que esta temporada pueda ser que se esté uniformando con el equipo de gente ya que no juega desde esa temporada donde logramos el campeonato mira en otras informaciones también hablando de él al monte que es el presidente de la de la federación de peloteros profesionales de la república dominicana él ha manifestado que ya el asunto de por así decirlo de se me escapa la palabra encia libre encia libre si ya es un hecho habíamos conversado sobre esto hace un par de semanas sobre que la pena pero había enviado algunas solicitudes a la liga dominicana que no habían sido respondidas hasta el momento pero me llama mucho la atención que par de días después él ya dice que esto sería una verdad una realidad no para la próxima temporada sino para la otra de arriba o sea la 2021 2022 y bueno vamos a esperar entonces a ver qué opina la liga con respecto a esto pero ya se dice que puede estar implementándose a partir de esta temporada bueno yo te puedo decir que a través de la misma liga lo que hemos estado hablando es cosas como cosas como la que eric quería que se reunieran antes y que finalmente no se pudo no se pudo manejar la posibilidad de trabajar antes y aparte y a partir de estos inconvenientes de que no se han comunicado bien ya eric está poniendo fecha a la liga a la agencia libre que inicialmente nos había dicho aquí que iba a ser dentro de tres años parece que le bajó un poquito para presionar como no a la liga y que vamos yo lo que quiero conocer cuál sería el procedimiento a tomar en cuenta para eso pero bueno antes que nada vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos e invitados de el grupo fanáticos fieles gigantes que hoy son nuestros invitados repito riquelmi rosario júnior matrille recibimos a rafaelina álvarez quien es nuestra queridísima de siempre la chica y una fanática de mil años del equipo desde que el equipo está comenzó ella está siempre cerca no de este primer año pero siempre está cerca y pues a bien más el santana le vamos a pedir a rafaelina que baje un poquito el audio de la televisión para que no tengamos el eco y también a bien ni le damos el saludo y la bienvenida aquí a nuestro programa a nombre del yoma super centro generación tras generación tu mejor decisión yoma está en yoma está en san francisco de macorris y por supuesto agradecemos a cada uno de ustedes que están siempre conectados con nosotros yoma tiene ahora mismo la facilidad de que pueden comprar a hacer sus compras por la plataforma de whatsapp ustedes les escriben ustedes van a recibir el número de orden y luego van a pasar a recoger su compras ni siquiera hay que desmontarse sea en la televisión o sea en el teléfono solamente para que tengamos un solo dispositivo riquelmi tenemos nuestros invitados listos así que bienvenidos a las dos damas una invitación que realizamos a los zonáticos y nos han enviado a sus dos a dos de sus damas muchas gracias por la oportunidad saluda buenas tardes tenerle con nosotros y bueno te voy a permitir que tengas también la oportunidad de saludar a estas damas así es un placer compartir con ustedes damas bien y también el caso de rafaelina que bueno yo estamos invitadas esta vez femenina que siempre los hombres que manejan este tipo de cosas bueno estamos haciendo presencia no solamente los hombres en todos los casos porque cuando también le dimos la oportunidad de conversar con nosotros al grupo del team pura sangre fueron dos damas recuerdo tener aquí a gine y tener aquí a la licenciada glenny que a propósito le envío un fuerte abrazo a mi amiga y a la licenciada glenny que es mi mi amiga de muchísimos años pero bien vamos a dar la bienvenida rafaelina cuéntame un poquito sobre el grupo fanáticos fieles el nombre le queda muy bien cuéntame un poco del origen de este grupo la cantidad de miembros que ustedes tienen y luego vamos a conocer entonces con bien y buenas tardes a todos bueno los fanáticos fieles nacieron en el 2005 como usted ya ya expresó 15 perdón como usted ya bien expresó el nombre no queda perfecto porque de verdad somos un grupo de fanáticos que estamos siempre apoyando mil por mil a los gigantes del cibao nuestro equipo y estamos muy orgulloso de estar siempre ahí apoyándolo en representación como fanáticos rafaelina tú eres una de las fanáticas más reconocidas de todo el estadio porque una vez un tiempo tú tenías una garganta muy saludable y entonces no solamente era el momento con el equipo sino también que a veces ibas sobre un pelotero del equipo contrario sobre luis polonia en aquel momento yo creo que mucha gente lo hacía pero pero ya al final ya como tú eres muy joven te veíamos sobre todo con el escogido y eso te sirvió a ti de plataforma para que en una final lo recuerdo muy bien el presidente del equipo me pidiera a mí que te consiguiera donde sea y te llevara a una final contra las águilas y baeñas una experiencia que mucha gente no sabe de ti tú fuiste el refuerzo si me acuerdo muy bien cuando usted me llamó y me dijo que las personas del escogido querían contactarse conmigo ya que le gustaba la forma como yo la dinámica de mí de yo estar en el play apoyando a mi equipo y en contra de del quien estaba jugando con nosotros a ellos le gustaba mucho esa temática y esa fue una experiencia inolvidable al principio me sentí un poco extraña porque estaba apoyando un equipo que no era mío pero me acuerdo que en esta final que fue frente a las águilas estaba alegre jugando también como refuerzo y me diste un día en el estadio hoy que tú hacía aquí digo yo lo mismo que tú entonces estábamos trabajando yo no vaya ya queda como un trabajo como ya mi equipo no estaba ya yo lo veía más como un trabajo porque así porque ellos me contactaron me alegra muchísimo que todavía tú te mantengas a pesar de que recientemente te graduaste de doctora y te felicitamos porque gracias un esfuerzo que no todos pueden realizar no todos podemos realizar pero aún así te mantienes activa con el equipo vamos a permitir que viar mis saludos para ti saludos así es bueno nosotros como otros grupos hemos hecho nuestras aportaciones no somos de los grupos que andan cacareando como las gallinas hacemos claro hacemos nuestras donaciones las lo hemos estado haciendo de forma individual y siempre aportando llevando los mensajes de quédate en casa llevándole alimento a las personas que más lo necesitan y no hemos mantenido siempre activo somos un grupo pasivo aunque no nos escuchen estamos trabajando moris y siempre hemos mantenido en contacto tenemos un grupo de guasa bien y tú eres muy joven tú 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 comenzaste entonces muy jovencita a darle seguimiento a este equipo y como tú llegas a ese grupo bueno yo siempre me sentaba en por el lado de primera base siempre hemos estado ahí pertenecía también al igual que rafelina en los gigantes fan hicimos un triangular llevo ya alrededor de 10 años apoyando los gigantes del cibado no soy tan jovencita ya son 26 años ah bueno lo que pasa es que tú tienes la carita de chachita más joven gracias que representa al grupo de apoyo fanáticos fieles donde yo tengo muchísimos amigos yo sé que chichi está mirando el programa yo sé que don rivalga está mirando el programa yo sé que ambiori que no le gusta hablar mucho ambiori es muy activo en el grupo ellos están mirando el programa así que estamos todos conectados en mi caso junio la conozco a las dos aunque no personal pero a través de las redes sociales me gustaría también felicitarla por su pasión al equipo los gigantes al deporte me gustaría saber cuántos son ustedes porque me parece que ustedes no son un grupo tan amplio o sea no tienen tanta cantidad de personas como son los demás grupos y por qué han tomado esta iniciativa o sea de solamente ser un grupo pequeño quedarse ahí y no expandirse nos hemos expandido ya somos 29 en el grupo si ya somos 29 y estamos reclutando cualquiera que se quiera acercar a nosotros será bienvenido porque nuestra nuestro objetivo es apoyar a los gigantes si también creo haber conversado con chichi en un trabajo que hicimos para nuestra plataforma de youtube precisamente y chichi me había ilustrado un poquito riquel lo que pasa que fanáticos fieles se organizan en el año 2015 pero tenían años asistiendo al estadio y comprando sus abonos para preferencia siempre estaban para entonces como que el grupo en el principio tú necesitabas tener el abono en la mano para poder ser miembro del grupo o sea no no era tan fácil como los demás grupos que a veces se le complica no todos pueden comprar la boleta para todos los días y fanáticos fieles en ese sentido tenía esa forma o no sé si todavía la mantiene pero para ser miembro de este grupo chichi me explicaba que la intención era apoyar el equipo como todos los demás y yo entiendo que cada grupo tiene su forma pero chichi decía bueno una de las formas de apoyarlo comprar la boleta y comprar el abono desde el principio entonces por eso tal vez ellos no son tantos porque se complica un poquito por ejemplo gregory moronta puede participar puede ser miembro de este grupo este grupo porque a él le gusta esa manera la felina bueno rafa no tiene audio déjame ver si yo le ayudo entonces una de las formas que nosotros entendíamos como usted expresó era comprando este abono este bono comprando esta taquilla para ir a apoyarlo no tanto ahí sino también económicamente si es bueno es bueno señalar que a veces los grupos no tienen la taquilla para todos los días la misma administración facilita hemos venido haciendo y ojalá que en algún momento podamos tener que cada miembro tenga esa facilidad que se yo poder reunir al equipo los ejecutivos para conseguir un mejor precio no sé buscar la vuelta a todo pero pero mientras tanto también hemos suplido hemos tratado de de facilitarles porque la intención es que estén en el estadio rafelina háblame de tu de tu look ese peinaito que tú tienes hoy ah lo que pasa es que como estamos en cuarentena el calor a ella no le gusta peinarte y para no peinarme vamos a mencionar bueno tal vez sería mucho pedir pero a la mayoría de los miembros ya dijiste bien que han estado entregando aportaciones a las personas más necesitadas cuáles son los planes que ustedes tienen para la próxima temporada ustedes siempre cambian el polo o se van a mantener con el mismo del año pasado que estaba muy bonito por cierto para hacer nosotros siempre siempre estamos innovando hacemos por temporada dos t-shirts dos t-shirts dos t-shirts y con sus con sus gorras claro que sí una gorra tenemos t-shirt así es un repertorio no que no repiten los juniors para nada eso es importante si se puede porque recuerda que cuando estás hablando ellos eran más o menos como 20 el año pasado y ahora estamos hablando de 29 y posiblemente cuando llegue la temporada porque estamos en abril cuando llegue la temporada ellos pueden ser fácilmente 40 50 miembros yo creo que la oferta las están en la mesa hay cuatro grupos ahora mismo y la intención de los fanáticos y tengo entendido que viene otro otro de verdad que no es que como tú me estabas diciendo Riquel ni uno grupo que no porque viste que al poner mano para darle luz verde tuve que hablar con el serio eso no es por whatsapp ni haciéndome burtos por las redes sociales por ahí no tú tienes que tener un grupo que vaya al estadio como hace el grupo de fanáticos fieles como hace cacao power como hace team pura sangre si tú me cumples con eso entonces nosotros como equipo te damos las facilidades que entendamos porque es lo que queremos pero por las redes sociales entonces es algo que no deja de tener importancia pero para nosotros como equipo quisiéramos ver a esos fanáticos en el estadio y ya recibí una información de parte del del responsable de un quinto grupo que va a comenzar ya mismo a trabajar pero me dijo que hasta que no tengan 30 miembros no van a salir ni por las redes ni por grupo ni por ninguna parte ellos van a salir a promocionarse cuando ya tengan 30 miembros y la intención es que cada uno tenga su abono que bueno va a seguir creciendo Riqueno y Rosario todo esto Rafaelina tengo una última pregunta para ti con tu apretado tiempo al igual que a los demás que los demás miembros del grupo porque ustedes tienen trabajo la mayoría familias vemos que celebran los cumpleaños en el estadio ese tipo de motivación nosotros la valoramos muchísimo y preguntarte a ti que eres tan joven al igual que Bianni y también debo mencionar a mi amiga Lili Duarte que aunque tengo mucho que no converso con ella por teléfono sé que de la jovencita ha sido fanática del equipo en el caso de ustedes la satisfacción de haber ganado el campeonato cuéntenme un poquito de eso bueno esto es algo que todavía ahora usted lo menciona y a mí se me eriza la piel porque fue un momento muy emocionante es algo que como usted dice desde pequeña Lili también y yo esperando esa anhelada corona este momento fue inexplicable ella estuvo obvio en este juego conmigo y nosotras nos abrazamos y lloramos porque de verdad es algo como que no tengo ni siquiera palabra para expresar ese sentimiento tan hermoso que yo sentí al ver coronarse campeones a los gigantes del ciudadano Bianni tú estuviste en ese partido claro que sí tú disfrutaste igual cuéntame tu experiencia sabiendo que hoy somos campeones y que podemos coger mucha cuerda pero ya un poquito menos cuerda que antes que antes no habíamos ganado sí así es es algo inexplicable tanto tiempo esperando un campeonato y gracias a Dios y a la familia y a los jugadores ya lo tenemos yo muero en paz pero sé que este año también tendremos nuestro segundo campeonato ustedes han estado pendientes de las entrevistas que estamos haciendo con los peloteros de los gigantes a través de los lagos claro que sí déjeme decirle que con nosotros también está Rosa Emilia de Jesús está tu gordito sexy que ese es un miembro activo del Cacao Power del grupo Cacao Power ya mencionaba John dice John Guzmán que ustedes son de él las dos Lourdes Pedro Ortega gracias también por la sintonía a Luis Reynoso que también es miembro del grupo Cacao Power Luis dice Luis que cuáles son los requisitos para ser miembro de ustedes además de comprar de bonos si tienen otro bocear mucho ser fanático apoyar ser fanático ir al play estar ahí en las buenas y en las malas Edison Paulino está con nosotros también Yael Hernández gracias por la sintonía Kelvin Núñez ha estado de temprano y bueno pues nos quiero dejar también a Ronald Liranzo te envía un saludo a ti especialmente Rafaelina Ronald Liranzo un abrazo bueno señoras despedirlas a las dos y con ustedes despedir al grupo fanáticos fieles decirle que hoy hemos contado con un gran apoyo nos lo manifestaron desde temprano por lo menos tengo la información del Cacao Power que ha estado aquí en el chat con nosotros tengo muchos amigos buenos en Cacao yo de la plataforma de YouTube nos están reportando la sintonía de aquí y bueno pues John Guzmán también ha estado insistiendo con el grupo VIP yo tengo que mejorar ahí cuando tenga que mencionar todos los grupos tengo que mejorar pero el ponemano sabe que como ellos son nuevos me tomará un 100 de tiempo pero me lo voy a aprender todos de hecho vamos a conversar con ellos próximamente Rafaelina un mensaje final de parte tuya para los televidentes del programa lo que quieran ser miembro de ustedes bueno lo que quieran ser miembro de esta hermosa familia porque eso es lo que somos simplemente tiene que tener deseo de apoyar de verdad a los ciudadanos del ciudad en las buenas y en las malas porque es muy bueno ir cuando el equipo está ganando pero cuando el equipo está cero y dos ahí es un poco como cuesta abajo y ahí es que de verdad nosotros estamos presentes para apoyar el equipo Bianni ¿cuál es tu mensaje final para la fanaticada y cómo tú le pides o le dices a los posibles o potenciales miembros de tu grupo cómo llegar a ustedes? Bueno en este tiempo un poco difícil el mundo está atravesando por la adversidad del coronavirus y nosotros somos parte importante para la solución de este lo que le pedimos es que se queden en casa acaten las normas de protección y que con Dios por delante en octubre nos volveremos a juntar comuníquense con nosotros estamos abiertos a todo el público y siempre recuerden que este año es gigante bueno Bianni solamente decirte que muchas gracias Rafaelina muchas gracias pero sería en noviembre según el presidente de la liga este año será en noviembre volveremos a juntarnos o a reunirnos un gran abrazo para ambas Dios le bendiga muchísimo con ustedes nos vamos a la pausa y cuando regresemos tendremos a un gran amigo de Rafaelina Hansel Alberto hablándonos me dijo me dijo que me toca a mí ahora enviarle el saludo a él porque como siempre es él que me lo envía ah pues no te quedes que él viene ahorita ahora yo sé que él va para el programa que también estará con ustedes le mando un saludo a mi hermano Hansel Alberto como no al potro vayan con Dios saludo a todos gracias muchas gracias siento honrado por todo el cariño que he recibido por parte de este grupo al igual que de algunos casi todos los grupos de aquí de apoyo de los gigantes del Cibao a la pausa y ya regresamos Riquelmi Rosario con la presencia virtual de Hansel Alberto el potro que vendrá a hablar de la pintura el honor que se le está otorgando independientemente de que mucha gente se ha centralizado en que no se parecen mucho el de la pintura y el propio pelotero hasta la pausa venimos en breve de repente ya nada es igual no hay las filas para entrar al estadio las butacas están más que vacías aquel lugar donde tú entusiasmabas tu super equipo está pero no hay gente y de repente te preguntas ¿qué pasó? ¿cuándo esto pasará? ahí en ese justo momento te pedimos que recuerdes se acabó el partido amigo la primera vez que clasificamos las series regulares que vencimos y es que cada vez que tenemos un reto por delante nos encargamos de vencerlo esta vez parece grande pero no será la diferencia y es que esta pandemia nos ha quitado la paz pero nunca nos cercenará la alegría de ser dominicanos y disfrutar cada out cada home run porque no hay nada más grande que la pelota para los dominicanos nos vemos pronto porque aún queda mucha pelota por jugar el verdor el sabor yo me quedo aquí en mi tierra la belleza yo me quedo aquí en mi tierra guarana guaranita guaranera así es supermercado Almanzar tan nuestro como las guaranas todo aquello que te inspira lo que te motiva lo que solo tú puedes alcanzar lo que te llena de orgullo con nuestras tarjetas Visa VAP podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto solicítala en cualquiera de nuestras sucursales Asociación Duarte adaptados a tus necesidades Somos Yoma Supercentro supermercado y viendas por departamentos donde te ofrecemos diversidad de servicios productos de la más alta calidad vegetales y frutas salidas de las tierras fértiles de nuestros campos nuestras carnes certificadas en higiene calidad superior y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes Yoma Supercentro es todo un concepto de economía calidad y calidez ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal el cual te garantiza tensiones personalizadas y un trato familiar porque junto a ti hacemos del Yoma Supercentro una gran familia Yoma Supercentro generación tras generación tu mejor decisión Rayoeléctricos materiales eléctricos en general en Rayoeléctricos te ofrecemos los servicios de iluminación decoración intercomunicación lámparas decorativas materiales eléctricos residenciales e industriales Rayoeléctricos materiales eléctricos Rayoeléctricos iluminado en Rayoeléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo Rayoeléctricos iluminando y decorando tus ideas con las atenciones personalizadas de Hanlet Bulerio gerente Rayoeléctricos calle Salcedo esquina Gaspar Hernández San Francisco de Macorís con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468 Rayoeléctricos En el grupo Gabin Fernández estamos trabajando para poner a tu disposición Don Manuel Deluxe 21 confortables apartamentos 3 habitaciones 2 baños sala comedor cocina gazebo cámara de seguridad y vigilancia 24 horas sépáralo con 1500 dólares y hasta 8 meses para completar el inicial llama ya al 809-588-7071 829-760-1199 y adquiere tu apartamento en Don Manuel Deluxe en la urbanización Mario Fernández 3 entrada a la bomba Texaco Javier salida a Santo Domingo Bruto Gabin Fernández gestiones inmobiliarias y de negocios inspirados en ti ya los deportistas cuentan con la tienda que lo tiene todo Ariel Camp tienda deportiva donde encontrarás la mayor variedad en balones de voleibol y baloncesto las últimas tendencias en calzados deportivos y las camisetas de tus estrellas favoritas contamos con los celulares de última generación a precios adaptados a tu presupuesto y un centro de reparaciones visítanos en la bienvenido Fuertes Duarte esquina calle 6 Ariel Camp tienda deportiva DEM Master Pollo el mejor pollo al carbón del país pizzas, pechurinas, mofongo, churrasco y especialistas en parrilladas ahora con asadero, liquor store y el mejor karaoke de la ciudad amplio parqueo y una segura y moderna área infantil abierto todos los días desde las 8 de la mañana atención personalizada y la presencia de sus propietarios DEM Master Pollo en Huiza, carretera San Francisco-Nagua servicio a domicilio 809-725-5720 y en la avenida Presidente Antonio Guzmán número 10 teléfono 809-725-1652 DEM Master Pollo el mejor pollo no mate el pollo vamos a cuidar nuestra familia quédate en casa cuida tu familia y a los demás desde tu casa no salga por favor quédate en tu casa el coronavirus lo detienes tú quédate en casa lo correcto es obedecer por favor quédate en casa hola familia de San Francisco de Macorís y todo el país quiero apelar a tu sentido común por tu bien por el mío y por el de los nuestros vamos a quedarnos en casita Dios te bendiga atención país cuidemos nuestra familia quédate en casa cuida a los tuyos quedándote en casa nuestro país está viviendo los peores momentos de los últimos años un momento muy peligroso donde puedes contagiar a tu familia a tus seres queridos por eso al igual que mis compañeros mi recomendación es que te quedes en la casa estamos de regreso amigos televidentes de nuestro programa a nombre de rayos eléctricos materiales eléctricos en general Gaspar Hernández esquina calle Salcedo y de igual manera de la asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades ya estamos abiertos en Masterpollo uno a domicilio llevamos todo lo que usted necesite hablamos de en Masterpollo en Guisa salida a Anagua ya tenemos con nosotros al potro Hansel Alberto que decíamos antes de la de incluirlo en el programa de hoy presencialmente a través de la plataforma Zoom que a sus 27 años de edad han llegado muchas cosas positivas y una de ellas es ser incluido en la vitrina de honor que tiene la ciudad de San Francisco que fue inaugurada recientemente en la entrada de la ciudad como el que viene de Santo Domingo o de Controva para acá y luego entonces la pintura otro honor que le confieren a Hansel Alberto el pasado fin de semana la recibe con mucho honor con mucha alegría junto a su familia independientemente de que la mayoría de gente Hansel junto a tu familia con estos honores que se te están ofreciendo en San Francisco bueno primero darte las gracias a ti nuevamente a Riquel y a toda esa teleaudiencia que está ahí siempre pendiente al número uno de las tardes nada mi hermano gracias a Dios contento y agradecido por la gestión que ha hecho primeramente felicitar al alcalde a Les Díaz que ha hecho una gestión bastante buena para favorear nuestra ciudad también imagínate me siento bien me siento contento que han tomado en cuenta nuestra carrera y así como tú dices a los 27 años tú sabes gracias a Dios hemos podido acumular grandes cosas en el ámbito deportivo y agradezco mucho ese gesto de ellos imagínate para mí es un privilegio estar ahí de la mano del lado de tantas personas valiosas para nuestra ciudad un Julián Javier entre otros que hay por ahí y tú sabes me siento bien que hayan tomado en cuenta nuestra trayectoria lo cual nos compromete bastante tú sabes nos empuja y eso nos da a entender muchas cosas de que realmente la gente está siguiendo nuestro trabajo a seguir nuestra trayectoria a seguir nuestras labores sociales y pienso que esas son de las cosas que te motivan y te empujan a seguir trabajando dando lo mejor de ti sabiendo que cuando logras acumular ciertos resultados positivos pues la gente se hace eco de eso tú sabes y te reconozcan pero bueno también un punto no quizás no quiero para que me reconozcan y eso simplemente quiero hacer la cosa bien pero se ve más bien cuando la gente le da valor a lo que tú con tanto empeño y sacrificio has podido acumular Riquel ¿qué te parece la palabra de Hansel que repito primero fue su camiseta también pudiésemos entrar en otro debate porque el debate de que si la camiseta debe ser la de los gigantes debe ser la de Baltimore pero creo que se está reconociendo a Hansel Alberto en este caso directamente y su temporada de Grandes Ligas lo que lo coloca en una posición privilegiada entre los peloteros de San Francisco que hay más hay otros que van a tener la oportunidad de seguir haciéndolo más adelante pero el hecho en sí de ser reconocido y que sea pintado en un mural y que tenga su camiseta en una vitrina ¿qué te parece a ti Ricky? No, excelente y aprovecho también la ocasión para darle la buena tarde formalmente al potro y felicitarlo también por este gran logro ¿verdad? como ya él mencionaba de estar con figuras tan importantes como en el caso de Julián Javier que todos conocemos lo que ha significado para San Francisco de Macorís en el sentido de béisbol y bueno preguntarte Hansel si tú en alguna etapa de tu vida imaginaste que este momento había podido llegar que tu propia ciudad porque dice la Biblia que nadie es profeta en su propia tierra tú lo sabes muy bien pero en este caso tu propia ciudad donde tú naces te hace esta clase de reconocimiento y te incluye como ya tú habías mencionado junto a figuras tan importantes como el propio Julián Javier bueno imagínate quizás quizás no estoy 100% seguro de que yo no pensé que muchos de los premios que se me ha dado aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís nunca pensé que lo iba a tener que iba a llegar a esa etapa pero gracias a Dios tú sabes yo han estado de cerca y me siento feliz esperando que esto siga sirva de motivación de empuje para esos muchachos que vienen creciendo no solamente en el área deportiva sino hay mucha gente en diferentes renglones lo cual resalta tú entiendes que cuando se trabaja con calidad se trabaja bien siempre están pendientes y nada eso es pienso que no solamente para mí sino un logro para nuestra ciudad que poner en alto los nombres de aquellos que sacrifican tú me entiendes que dan el todo para poner en alto esta prestigiosa ciudad y feliz me siento contento esperando que más adelante podamos seguir trabajando duro podamos seguir con ese compromiso de poder dar lo mejor de nosotros y poder seguir desarrollando nuestras áreas para así poder seguir contribuyendo a favor de nuestra ciudad de la juventud y tú sabes de todo lo que podamos que esté a nuestro alcance quiero aprovechar para darle las gracias a a Vilmania Filpo que está con nosotros la manada roja que es un grupo de fanáticos de los leones encabezado por David Rijo también están conectados con nosotros Hansel aquí en este ministro Nela García que es miembro del equipo del grupo tuyo Riquel y tú no me lo recordaste ella es pura sangre Nela es pura sangre sí Nela está ahí representando a su grupo a los fanáticos a los fanáticos fieles Hansel un gran abrazo a la chiqui Rafaelina me llamó me llamó me llamó faltando como tres minutos para empezar el programa y tú estás nerviosa y ya tú sabes no feliz tú sabes ella tenía no ya se desenvolvió muy bien y te envió un saludo muy cariñoso entonces también nosotros vamos a ver para no dejar a nadie Willy Ortiz acaba de entrar que también es miembro del grupo Cacao Power Hansel el tema de que tú sigues entrenando vamos a tocar una parte final pero quiero terminar el tema de la pintura hoy recibimos la información de que la pintura va a ser modificada van a ser muy rápido creo que la gente tuvo mucho que ver el tema de que realmente tú no te parecías tanto pero más que todo yo vi la foto original si colocamos la foto original para el mural creo que no era la foto correcta porque hace mucho tiempo que se tomó cuando el campeonato que tú muestras tu anillo y desde el año 2015 a la fecha tú estás más fuerte eso lo decía Gregorio ahorita has cambiado de 22 años a 27 tus grasos son diferentes creo creo que también eso no ayudó mucho y por eso vamos a José Sierra José Siquete el martes todos tus compañeros relajando un poquito que te parecías a Deolio no sí imagínate estaba un poquito diferente a mí pero ya yo pasé por ahí hace un ratito salí a hacer una deligencia y vi que estaba tapado pero estaban como pintando de nuevo yo le envié otras fotos ya de este año y eso del año pasado que ya sí con más aparentesco a mí y nada voy a esperar que todo salga bien pero a mí la intención es lo que importa yo sé que aunque no se parecía a mí yo sé que será yo que me tenían ahí pendiente pero nada es bueno hacer las cosas bien tratar de hacer lo mejor posible y creo que ellos ahora eso es lo que van a hacer ya van a ratificar eso van a hacer algo más similar y yo espero que sí que la cosa se dé bien imagínate al final del día uno quiere que todo se dé bien cuando el alcalde salga de esa gestión y le entrega al que está pues entonces ya las cosas que él ha hecho se vean que se hicieron con calidad y que puedan perdurar ahí ya estampadas para la historia como Corizana yo también creo como tú Hansen antes de que te vayas Erickermi tengo una última pregunta tal vez tú también puedas formular otra te hemos visto entrenando claro con limitaciones en frente a tu casa bateando en la malla haciendo algunos ejercicios defensivos y estás incluyendo unos ejercicios que parece que viven cerca de ti y que tienen esa facilidad te ves muy bien entrenándolos a ellos y creo que esa facilidad con la que ellos pueden hacer química contigo puede ser favorable para un futuro para ti sí yo trato ya gracias yo tengo todos los utensilios aquí de trabajo ya prácticamente no me hace falta nada he estado trabajando duro sabes que más ahora las fechas siempre se están acercando no sabemos cuándo todavía pero pienso que cada vez estamos más cerca que estar en la mejor posición tú sabes posible hay que estar ready saludable y tratar tú sabes de mantener el físico bien que esa es la partecita más difícil para mí de todo este encierro sabes que trabajar manejar la ansiedad y esas cosas es un poquito difícil pero tratamos siempre de trabajar duro de hacerlo lo más posible trabajamos de lunes a sábado tenemos un buen programa muy agotador creo que comenzamos a las cuatro y media a la tarde y terminamos como a las ocho a la noche o sea que hacemos muchas cosas y sí tengo esos muchachitos que son vecinitos míos de aquí lo cual uno está ahí ayudándolos tratando de que ellos se desarrollen que ellos puedan aprender a sacar lo mejor para cuando esto se acabe que ellos vayan a su respectiva liga pues ya los entrenadores y con quien estén ellos vean que mejoraron que trabajaron mucho y tú sabes es importante quizás muchos de los jóvenes no tienen la oportunidad de trabajar con algún profesional con alguien así que le enseñe que lo eduque y yo pienso que es importante para ellos que desde ahora ellos vayan aprendiendo cómo es el juego cómo se trabaja qué se debe de hacer la importancia de la disciplina la importancia de prepararse bien tú sabes yo creo que es un punto para su favor que cuando ya ellos si Dios les permite firmar en un futuro pues ya entonces ellos conozcan tú sabes de buenas raíces ellos conozcan de alguien con experiencia lo importante que es portarse bien y hacer las cosas bien en profesional eso obviamente le va a mantener las puertas abiertas y nada siempre estamos a la disposición tú sabes que ahora con el aislamiento no se pueden hacer muchas cosas pero me siento bien trabajando con ellos y aquí sacándole provecho a toda esta situación Ricky una pregunta final para nuestro orgullo Franco Macorizano bueno precisamente esa era la pregunta que le iba a dirigir tomando en cuenta que Hanser es un trabajador incansable que siempre se mantiene en forma a pesar de que verdad de la situación en la que está pasando el mundo que no tenemos béisbol pero Hanser siempre se mantiene trabajando su cuerpo y bueno gracias a eso es los resultados que él obtiene verdad ya lo pudimos ver la pasada temporada en grandes ligas y bueno solamente me resta Hanser desearte lo mejor que te sigas verdad manteniendo en salud que ahora mismo lo más importante en estos tiempos tan difíciles y que pronto entonces podamos volver a verte ya sea en la grande liga o aquí teniendo esos resultados que tú acostumbras a tener siempre Hanser antes de que te vayas alguna noticia alguna novedad sobre tu representante en grandes ligas que te ha dicho cuáles son las posibilidades de que se juegue pelota y dónde bueno ahora mismo todavía nada ellos recibieron un comunicado ayer hace como tres días dos o tres días del abogado dice que están estudiando en alguna ciudad y piensan jugar en el área calurosa estadio techado no sé si algo así como como especie de playoff o series con equipo tú sabes hasta que todo se normalice pero ya eso no está en control de de las grandes ligas sino de la parte de la de la gente sanitaria de los Estados Unidos ellos son los que tienen ahora mismo la pelota en las manos se les fue el audio a Hansel y eso porque va a ser un un problema tanto para los equipos como para nosotros por el tema del salario y esas cosas entonces estamos esperando a ver qué sucede y nada de aquí trabajando mucho con la organización de Baltimore virtuales tú sabes muchos videos muchos comerciales para allá para la ciudad y trabajando muchísimas cosas que ya sabes de ello ahora nos han tomado en cuenta bien tú sabes nos ha incluido casi todas las actividades que hacen y nada tratando de llevar aliento a nuestra comunidad de Baltimore Maryland y tú sabes cómo es trabajando esperando que todo se solucione para volver al terreno mucha gente que te está queriendo enviar un saludo Willy Ortiz Pedro Ortega Kevin Núñez Rafael Lina Álvarez Nela García te estoy hablando de Lourdes son muchos los que te envían un abrazo que te tienen mucho aprecio me siento muy conforme leyendo todo esto Hansel dice en la parte final de su entrevista el viernes que le da contra Baltimore es más o menos jugar contra los arroceros de San Francisco de Bacorí no embuste porque nosotros nosotros hicimos daño lo que pasa es que la división de nosotros no es una división fácil tú sabes había buenos bateadores pero cuando nosotros salimos a las otras divisiones nosotros acabamos con TESA con Houston nosotros guayamos nos fue bien cuando fuimos a la liga nacional ganamos más que lo que perdimos cuando salíamos de la división de nosotros la división de Minnesota Wysol esa gente nosotros jugamos bien contra ellos ganamos lo que pasa que imagínate la división de nosotros un poquito fuerte y tú sabes que nos vemos constantemente entonces ya los bateadores tienen un mejor plan contra los lanzadores y nosotros tenemos muchos lanzadores de poca experiencia tú sabes que los misterios o sea los errores son más comunes y ellos aprovechan eso pero nosotros tenemos buena ofensiva no vamos a negar que el picheo nosotros no fue la mejor carta de presentación pero nosotros jugamos nosotros competimos tenemos equipo que que le damos pela le damos carpeta cualquiera muchas gracias es difícil son 17 juegos con cada equipo de la misma división Yankee Boston Tampa pero bueno es difícil tu división es correcto así que seguro que se esté tranquilo como no muchísimas gracias a Hansel Alberto que ha sido reconocido por la ciudad de San Francisco de Macorís la gente le expresa el cariño que siente por él a través de nuestra plataforma de YouTube y quiero recordar que el Yoma Supercentro es generación tras generación tu mejor decisión Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos preparados para estos momentos adaptados a tus necesidades recuerda en cualquiera de nuestras sucursales hasta las 2 de la tarde en San Francisco en la calle Castillo esquina de San Francisco ahí estamos para servirte y rayos eléctricos materiales eléctricos en general sabes que Master Pollo está abierto desde el pasado sábado abrimos hasta las 3 de la tarde y las pizzas yo estoy viendo un comercial de Master que me motivé lo que pasa es que yo con este colesterol a millón pero estoy loco por engancharme una Riquelmi para despedir el programa y agradecer a todos los grupos que se han conectado con nosotros en la tarde de hoy a través de nuestra plataforma de YouTube los invitados de Fanáticos Fieles Cacao Power ha ofrecido un gran apoyo los VIP también Pura Sangre a través de Nela García que está de temprano con nosotros y a ti dejar que despidas el programa de manera oficial se nos quedaron algunas informaciones pero destacar que la intención era ofrecerlas todas y bueno que Junior Novoa dice que el torneo va a ser muy bueno el próximo torneo de invierno los gigantes estamos cerca próximamente tendremos información muy importante muy pronto tranquilo con eso y esta noche tendremos a Carlos Peguero despide de tu Riquelmi así es Junior como siempre agradecer a nuestros amigos televidentes que nos sintonizan nos honran con su pie sintonía también a nuestros amigos de YouTube y bueno invitarle a que mañana nuevamente nos sintonicen a las 2 de la tarde aquí en Fiebre Deportiva el número 1 en deportes número 1 en deportes nos vemos después Ricky Rosario Celestino Hola familia de San Francisco de Macorís y todo el país quiero apelar a tu sentido común por tu bien por el mío y por el de los nuestros vamos a quedarnos en casita Dios te bendiga atención país cuidemos nuestra familia quédate en casa cuida a los tuyos quedándote en casa nuestro país está viviendo los peores momentos de los últimos años un momento muy peligroso donde puedes contagiar a tu familia a tus seres queridos por eso al igual que mis compañeros mi recomendación es que te quedes en la casa la casa la casa se puede